Oigan, también el actor y conductor Raúl Araiza, señores, se separa, se separa de Fernanda Rodríguez, quien fuera su esposa durante 24 años. Por única ocasión y por la amistad que él tiene con nuestro querido Alan Tache, bueno, Araiza dio detalles de su separación. Veamos. Amigos de Despierta América, pues mire, vengo aquí visitando a mi gran amigo, Negrito Araiza, de hoy, y con la noticia que me sorprendió a mí, porque la verdad es que tengo el gusto de conocerte a ti, Negrito, desde hace muchos años, a Fer o tu maravillosa esposa desde hace muchos años, y pues así es la vida a veces, ¿no? Estamos hablando de que el buen Raúl Araiza el día de hoy acaba de confirmar de alguna otra manera que te separaste. Sí, mi amigo mía, la verdad es que al ser tú, saludos a todos que se les quiere, al ser tú, por eso vuelvo a hablar, aunque no iba a hablar del tema, en realidad la vida luego te cuestiona moverte del lugar, llevamos un matrimonio increíble, 24 años, mis hijas, pero pues yo creo que al fin y al cabo un poquito el desgaste de la vida, de los hijos, etc., nos pide movernos, tomó la decisión, yo y ella con una gran bondad me la apoya, y ya llevamos así cuatro o cinco meses. Y además va a seguir la relación en el sentido de que es tu manager, ha estado... Es mi socia en el negocio. Ha estado en las buenas y en las malas contigo. Te va a apoyar en esta operación. Sí. Y aparte te va a operar. La espalda, pues la que me lleve es ella. Es que eso hacen dos mejores amigos. De acuerdo. Acompañarse y estar juntos, pero bueno, pues sí, pero estoy bien y ella está bien, mis hijas también. Vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Yo ya pasé por lo mismo. Y creo que es un proceso, pero de alguna manera siempre se pasa. Y duele. Duele, claro que duele. Sí. Es difícil de olvidar, amigo, pero te quiero. Y hay que estar pendiente de tu recuperación. Sí, amiguitos, los amo mucho, los quiero mucho. Siempre, sabes que te quiero mucho y en serio, el mejor, el único. Y en igualdad, le grito a reírse. Bueno, ahí está. Y si tomamos, mira, una de las canciones de José José decía, el amor acaba. En este caso quizás se transformó después de tanto tiempo y pasa de ser, como dice mi mamá y papá, después de 50 años de casado, el amor se va transformando, Francisca. No deja de existir. Solamente que quizás esa pasión, eso que los unió al principio, luego se transformó y ahora son buenos amigos. Eso es lo más importante. O sea, por los hijos, que al final de cuentas, si no puedes, pues ya lidiar con una persona, por lo menos ponerse de acuerdo y de la manera más pasiva posible continuar con una relación y recordar los buenos tiempos para poder mantener una amistad que perdure por siempre. Así es. Además, todo lo que construyeron juntos como pareja, todo lo que tiene que ver con sus hijos. Así que, bueno, vamos a ver. Les deseamos toda la suerte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!